Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas destiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Al menos dame un perreito Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer No es de hablar Suelta el ser Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar Yeah Salió de roce a volar Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, babe, babe, babe Salió de roce al golao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, no el bolos Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Ve, está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, sí, por vida Ay, si tu man te quiere parar Dile que no Móndale a la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu, porque tu, porque tu Ey Ey Que levante la mano a to'l que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a vocearlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero Quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W Ando con to' mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero Eh Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré Tamente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día, cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Mala piedra pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar Ey Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Yo no sé nada hacer Así quisiera hacer Para todas las... Me gusta el vino tinto Los atardeceres Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey Yo por nadie Voy a cambiar Ey Siempre voy a cambiar Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Ey Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No es fulano de tal Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas no vayas malinterpretar Pero estoy enfocao Puesto pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Je Yo siempre sigo un hijueputa Desde gestal Je Cierra la puerta cuando salga Y pon el no a molestar Oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que hago, yo soy el vivo. Yo soy el día de hoy. Tomorrow es coming. They wrote a song. You never know what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, will you have fun, keeping you in? Fun? With this guy, I'm going to have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was, I interrupted something. I'm sorry. No, no, no. I was too sorry. I'll talk to you soon. You going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Me queda un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Porracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando así decirte que me queda un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí. Baby, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya a mí me encendía. Yo estoy jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies. Rogándote en el tequila. Ahogándome, los muchachos están invitándome a salir. La paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila ahogándome, ay. Las morritas testiéndome, ay. Que dónde la pedo hoy, pero me quedo un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Al menos dame un perreíto, amor. Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. No es de hacer, no es de hablar, suerte al cel, pa' perrear, pa' tu y te equis, pa' entonar, yeah. Salió de roce a tola, ey, ey. Estaba perdida y ahora anda entolao, ey, ey. Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey. Hoy es el día por si no me han probado. Yeah, 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 ey. Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saco tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco enchulado como Belinda. Menejame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. Eh, eh, eh. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Eh, eh, eh. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Eh, eh, eh. Fue el show. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de roce al poblado. Ey, ey. Todo perdido y ahora anda entolao. Ey, ey. Uno prendido y el otro tan rolao. Ey, ey. Hoy es el día por si no me ha probao. Ey, ey. Wow. Mami bronceadita solita. Lo de hoy no lo tiene que postear. No anda solita, anda con un pal. Una paisita, she looks so fine. Tiene un culo chima y cara mejor. Negro del bolso en el olor. Estaba triste pero no hoy. Tiene rositas y no de hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real si por vida. Ay, si tu man te quiere parar. Dile que no. Pone la ley y corre a la disco, yeah. Porque tu mana, porque tu mana. Porque tu, porque tu, porque tu. Ey. Que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo y yo voy a vociarlo entero. Un día de estos llega mi amor verdadero. Pero quiero hacerme rico primero. 2026 y yo sigo soltero. W ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero. Eh. Este año será mejor que el anterior. Yo lo sé. Que tú te ves mejor de ropa interior. Yo lo sé, yo lo sé. Ey. Yo seré. Estamente bandido. Miguel Bosé. Pero hasta ahí. Wow. Hasta ahí. Mami. Hasta ahí. Vamos a vivir el hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste pero se me va a pasar. Je. Mi vida está cabrona. Ey. Yo no me quiero casar. La, 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 la. Yo no me quiero casar. Ey. Por ahora celibato. Voy a gozar un rato. Yo no me quiero casar. 2016 arrebatado con las casal. Mi casa algún día cien millones va a tasar. El corillo entero los voy a engrasar. La vida es bonita. La voy a abrazar. Trabajando con cojones. Aquí nada fue al azar. Malas vibras pa'l carajo. A mí nadie me va a atrasar. Ey. Sorry por bostezar. Ey. Pero es que me aburro fácil. Si me gusta yo lo quiero. Me pongo pa' eso. Y lo tengo fácil. Una vez me iba a casar. Gracias a Dios que no. Wow. Diablo pero casi. Ey. Viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi. Me puse a soñar. Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste pero se me va a pasar. Je. Mi vida está cabrona. Ey. Yo no me quiero casar. La, 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 la. Yo no me quiero casar. Me gusta el vino tinto. Los atardeceres. La risa de mis amigos. La mirada de las mujeres. Que tú quieres estar conmigo. Tú no sabes lo que quieres. Baby yo soy un peligro. Ey. Yo por nadie voy a cambiar. Ey. Siempre voy a cambiar mami. Me voy a trampear. Hoy voy pa' la calle. Ey. Acabo de recortar. Yo soy Bad Bunny. No fulano de estar. Gracias a la vida pudimos conectar. Tú me gustas. No vayas malinterpretar. Pero estoy enfocado. Puesto pa' apretar. Por el momento contigo no puedo estar. Je. Yo siempre sigo un hijueputa. Desde gestar. Je. Cierra la puerta cuando salga. Y pon el no molestar. Oh. 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 ¡Gracias! Don Benito. So nice to see you. Welcome to Carbone. ¡Gracias! Tú eres un charro, Rocky The Key, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Barbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo to' el día. Tanta plata que, que me gusta que me chapeen. Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben. Lo que es estar en alta mar con doscientos cueros. Que los zafatos te mame el bicho en el cielo. Lo que es tirar quinientos mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top cien y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego beta, ven, después llego checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mi artillo, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, j'caressé le temps. Y joué de la vie. Comando de l'amour. Y yo vivé la nuit. Sentanté sur los ojos. Y fui bien en el temps. Créeme. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi Maradona. Hosti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, eh, de billonario. Ese rato sin cojones que me tiene la radio. Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio. Uy, eh, querido diario. Y me depositaron a los Grammy nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Yo sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Veno de los Beatles. El John Lennon a mis nietos. Cuando muera les voy a dejarse en terreno. A todas mis doñas los pompis los senos. Y a mis haters un F40 sin los frenos. Pa' qué? Pa' que se estrellen, eh. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Que pa' descansen. Yo sigo en el yate, ey. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Están hablando solo. Están hablando solo. Están hablando con el eco. El signo del dinero es mi nuevo zodiaco. Pa' que se maten. Pa' que se maten. Están hablando solo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.